Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a la carga con Down of Man. Venga, vamos a darle un poquito de caña, velocidad 8, acordaros, estamos en el neolítico, ya tenemos todo el tipo de animal que podemos tener aquí con nosotros, ya tenemos plantadas pues domesticación de cereales, de las legumbres, la empalizada, el empajado, ahora queríamos construir aquí un dolmen, me gustaría mucho poder construir aquí un dolmen, porque el círculo de piedras, no paran de quejarse de esto, de las vestimentas, vamos a hacer ahí eso, nos está atacando un oso por la cara, por la patilla. Dios, que me lo mata. Si no me lo mata es de milagro, eh. Sí, 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 se ha cargado a dos, eh. Ojo de puta. Se me ha... me ha matado a tres el puto oso. Este oso Rambo. Ojo de puta. Espérate. Voy a hacer la foto aquí. Vamos a poner que este oso es Rambo. Joder, la gran puta, tío. Se me ha cargado ya. A tres, eh. Me ha matado. ¿Qué me da por eso? Vale, han nació un montón de cabras, tío. Pero un montonazo de cabras, eh. Nada, tenemos más establos así para, para ir, bueno, ir manteniendo todo. Vale, que nunca se acabe. Vale, me han plantado un montón. ¿Qué hace el oso este metido aquí? Se me ha metido hasta en la cocina. ¿Cómo se diría? Mira, mira cómo corre. Uy, ve, el cerdito valiente. Hembra mayor, esto mayor. Y no han criado cerditos, tío. La carga de trabajo es demasiado alta. Sí, porque ahora les toca cosechar todas las legumbres. De paja no vamos nada sobrados, eh. O sea, pero nada sobrados. Con todos los animales que tenemos. Las legumbres no creo que den paja. A ver, vamos a dar velocidad a tope. Bueno, mira, los tres que se me han muerto se han unido ahora. Ya va bien. Ya va bien porque es que si no... Puto oso, eh. Si oso era Rambo. Era el primo de Rambo hecho en animal. Vale, a ver si empiezan a cosechar aquí todas las legumbres. Hemos puesto aquí otro granero. Vale, para que todo esté mucho mejor. Vale. De Xilex ya no tenemos áreas. Así que vamos a poner... Que tengan Xilex no sé dónde, pero bueno. Aquí hay un área. Vale, que obtengan de Xilex. Vale, ha llegado el mercader. A ver, mercader. ¿Qué tienes tú para mí? Vale, vamos a comprar estos cinco. Son 32. Ya se lo podemos comprar por todo el grano este, ¿vale? ¿Qué lleva aquí? Ah, lo que se lleva. Vale, vale. Lo que es que se lleva de aquí. El cabrón. Amigo, que encima hay que prepararlo para el transporte. Vale, pues venga. Preparar para el transporte. Y preparar para el transporte. Esas tres cositas, ¿vale? Vamos a construir aquí el dolmen. Ya veréis. A ver si en este capítulo conseguimos poner el dolmen. Y lo que estaría muy guapo, pero claro, tiene que ser complicado de cojones, sería el círculo de piedras, ¿sabes? Luego en el tiempo quizá lo podemos poner aquí. Y hacer que por un lado llegue todo esto. Estaría guay, ¿eh? Tener como la primera zona, la zona central. Y aquí, pues volver a hacer otra zona. Que aquí podemos hacer... Podemos construir cosas muy guapas. Dicho esto. Esto lo podríamos editar. Y hacer un poco así, ¿vale? Que vayan empezando a picar por ahí. Vale, de cabras tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montonazo de cabras. Vale, de legumbres también tenemos un montón. 51 legumbres. Vale, se nos han echado a perder bastantes, pero bueno, no pasa nada. Vale, una enfermedad está afectando al cultivo de cebada. Vale, sería esta de aquí. No tenemos sílex. Es que necesitaríamos ya empezar a pasar de era. Vale, para ver esto. Vale, mientras ahora el sílex es una putada, ¿eh? Hay aquí sílex, pero sílex hay una mierda. A ver, vamos a buscar sílex. Vale, aquí tenemos sílex. Vale, ponemos el área esta. Y ponemos dos personas, ¿vale? Voy a extraer sílex. A ver. Vale, hemos conseguido lana. Se va a cargar demasiado elevada. Volvemos a tener bastante paja para poder pasar el invierno. Aunque nos haría falta un poquito más. Vale, la población va creciendo, que es lo importante. De comida no vamos nada mal. Sobre todo tenemos un montón de pan, tenemos un montón de harina. ¿Podemos construir más hogueras? Sí. Venga. Pues tenemos una hoguera allí. Podríamos hacer una hoguerita, por ejemplo, aquí. Quedaría chula. Una por ahí central. Aquí también de paso agregamos el pan. Y ya os aseguro yo que nosotros ya hambre no vamos a pasar, ¿vale? O sea, lo que es hambre ya no vamos a pasar nunca más. Mira los caballos. Qué bonitos. Vale, ha llegado el mercader. Vamos a ver qué quiere, qué me traes. Me traes lino, lanzas, grano, paja, los zancos. 280, que es una locura, tío. Por 35 de esto. Nada, fuera. Tenemos un montón de grano, pero aún no está ni recogido. Bueno, le podría cambiar el grano. Para la tonta de cuero. Aunque no esté recogido, lo van a recoger. Y por la harina. Venga. Vale, ¿por qué es eso? No está recogido, pero está aquí en el suelo. O sea, que se puede hacer tranquilamente todo. Han nacido más cabras. Ya no paran de nacer cabras y de todo. Va a llegar invierno. A ver. ¿Cómo vamos? Hembra joven, hembra joven, macho joven, macho adulto, hembra joven, macho joven, hembra mayor, hembra mayor, hembra mayor, hembra joven. Tenemos por aquí macho joven. Vale, pues este. ¿Dónde estás? Pues cargaroslo. Este fuera. Este fuera. Vale, ahí hay un macho mayor. Vale, matarile. Lo que habría que buscar son más cerdos, ¿eh? Vale, hembra mayor nos la cargamos, lo sacrificamos al pobre. Hembra mayor, hembra joven, hembra mayor, hembra mayor, hembra mayor, hembra mayor, macho mayor. Fuera. Vale. Nos haría falta buscar abejas. Y cerditos. Estos son caballos, ¿no? Sí. Mira, aquí hay un cerdo pero solitario. Otro cerdo solitario. Estos que son cabras, ¿no? Sí, cabras no quiero más, tío. Qué pesadas son las cabras. ¿Burros? Cerditos. Macho joven. Venga. Captúrame a los dos machos, aunque sea. Caballos. Cabras. Qué pesadas son las cabras. A ver, ¿qué es esto? Muflón. Vale, estos son las ovejas. Venga, captúrame al macho. ¿Todos son machos? Pues nada, así. Me harían falta hembras de jabalí, ¿eh? Buscando a Nemo, buscando a Nemo. Buscar y destruir. Buscar y destruir. Bueno, va. Algo que tenemos que hacer es buscar y destruir nuestro pueblo. Esto siempre me pasa, ¿eh? A ver, mi pueblo. El río. Bueno, el río aquí y mi pueblo allí. A ver, ahora lo bueno es que empieza a ser grande, ¿eh? Mi pueblo. Que quieras que sí o que no, se empieza a ver. Vale, ya tenemos la empalizada esta casi toda acabada, ¿eh? ¿Saltaría algún huequecito por aquí? Ya está casi todo acabado. Vale, de grano vamos bien, de comida vamos bien, de pesca vamos bien. Nos faltan pieles. Me faltan un montón de pieles. Vamos a ir acabando ya con esto. Y vamos a ir cambiando lo que sería en esto, ¿eh? Venga, reciclarme. Recicla esto. Mira, aislamiento continental acabamos... No, asentamiento continental acabamos de conseguir. Debe ser por los 50 que acabamos de meter. Mira, y cabe perfectamente, ¿eh? Una por otra. Vale, entonces vamos a cambiar unas por otras. Vale, ahora reciclan, conseguimos las pieles, conseguiremos todas las cositas, creo yo. Vale, y las cambiamos. Sí, porque yo no puedo estar gastando pieles aquí cada 2x3 a mansalvo. Ya, construimos una, cambiamos una. Construimos una, cambiamos una. Y así. Uy, hay alguien que se ha muerto de hipotermia, pero si tenéis hueco, cabrones, suficiente. Vale, hemos construido unas cuantas chozas. Ah, bueno, claro que tampoco vamos muy bien de combustible, ¿eh? Vale, la carga de trabajo como siempre es demasiado elevada. Vamos a darle aquí, ¿a qué? ¿A qué? Venga, lo del tejido. Camisero. Un lugar donde producir telas. Pues venga, vamos a poner aquí que puedan producir las telas. Lino y lana, ¿vale? Vale, claro, les cambiaremos y con el lino. Vale, esto será para la lana, ¿eh? Y cambiaremos yo creo que estas cositas. Que ya no tendremos altos de pieles y cositas de estas, ¿vale? Y poco a poco nos iremos quitando las pieles. Mira, esto lo reciclamos. Vale. Buah, hay un montón de información por aquí, ¿eh? Bueno, dejaremos un segundo que... Un segundo, ¿vale? Medio segundo. Venga, pues seguimos por aquí, a ver... Vais a haber notado un cambio que me he puesto la chaquetilla, ¿vale? Tenía frío. He ido a por ella. La verdad es que me estaba helando. ¡Me estaba helando! ¿Cómo está gente que necesita ropas? Ropas de verano. Estoy súper caluroso, tío. Necesito ropa. Venga, los trineos que dicen que no van bien, pero realmente aún los siguen usando. O sea, que no sé de qué se quejan. Venga, pues ya me meten la carne aquí. Cabrones. Vale, cuando están mayores yo no les he dado, ¿eh? Que los sacrifiquen. O sea, llega un punto que se sacrifican solos. Sí. Cuando están muy, 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 muy mayores se sacrifican solos. Mira, mira, mira. Todo lo que ha venido aquí. Madre mía, la fiesta de aquí de los animalillos. ¿Qué tenemos? A ver, espérate. Yo es que no sé ni... ¿Puedo mirar mis animales? Sí, aquí. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Diecisiete cabras, cuatro ovejas, cuatro cerdos. Diecisiete cabras, loco. Pero necesitaríamos... Oh, ¿esto qué son? Caballos. Caballos. ¿Y esto? Burros. Caballos y burros. Bueno, pues me haría falta muchísimo más... Muchísimo más cerdos y ovejas y cosas de esas. A ver, voy a buscar... Como siempre, ¿eh? Siempre estoy buscando lo mismo. Cabras, no. Cabras, no. Ovejas, cerdos. Cosas producentes, tío. Pesados, ¿eh? Renos. Renos tampoco. A los renos les pedimos dar material. Mira, mira, mira. ¡Dios! Y acabar con toda la población. Sería un poco locura, ¿eh? Sería pasarse. No hay que ser así. ¿Esto qué son? Burros. Tío, no, ya no quedan animales o qué. Burros. Muflones. ¿Los muflones son las ovejas? Sí. Vale, por fin. A ver. Hembra y hembra. Captúrala. Captúralas. Yo prefiero que estén conmigo. Ya las cuidaréis bien, ya. Mira, aquí estos son lobos, ¿no? ¡Uh! Mamut. Pensaba que os habíais extinguido, cabrones. Aún quedan mamuts. Los muflones son las ovejas, ¿no? Otra vez lo vuelvo a mirar. Sí. Venga. Macho y hembra. Me los llevo. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Yo creo que acabo de llegar al sitio desconocido. ¿Sabes? Eso que llegas al final del... Y dices, oh, aquí no había nada y ahora está todo. Mira, mira, rinocerontes. Este yo creo que es el famoso rinoceronte que me estaba dando por culo, ¿eh? Me estaba gustando. Y me estaba gustando. Bueno, va. Da igual. De momento lo dejamos así. Vamos a traer un montón de ovejas. Cerdos no encuentro. Pero, espera, es que tengo el pique, tío. Cabra se ha sacrificado. Este está casi muerto. O sea, que me lo cazen ya que está casi muerto. Tío, necesito cerdicos. Eso necesito. Espero que no me ataquen, ¿eh? ¿Esto qué son? Oh, una hembra. Oh, otra hembra. Oh. Venga. Vale. Está a tomar por culo, ¿eh? Mi choza. Creo que está por aquí detrás. No, por aquí no. Ya lo sé, tío. Cada vez que tengo que buscar mi casa me pierdo un montón. A ver, aquí está el lago. Aquí está el otro lago. Creo que está por aquí. Ahora es cuando llegas al final del mapa. No. Oye. Mi cuerpo pide salsa. ¿Dónde está? Aquí, sí, sí. Dios. Todo lo que nos hemos llevado a patear, ¿eh? Vale. Se van sacrificando bichos. Tenemos catorce. Claro, cuando se hacen muy mayores se sacrifican solas. Vale. Igual que tenemos el problema de los leños. Vale, por aquí no pasan, ¿no? No tiene pintas, ¿no? No, no creo que puedan. Al igual que tenemos el problemito de los leños. Aquí tenemos una puerta hecha. Una puerta allí. Vale, sí. Luego empezamos a hacer vestiduras. Vamos a poner uno más. Vale, hay que corte. Necesitamos bastante gente cortando... Cortando árboles. Actividad de subsistencia. Haciendo cosillas. Vale, aquí nos hemos cargado eso. Vamos a construir la choza esta. Reciclamos eso. ¿Cómo vamos de espacio? Reciclamos y reciclamos. Bueno, espérate. Cancela. 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 El recicla de estos que ya están pidiendo materiales, ¿sabes? Este que ya pide materiales, pues lo cargamos. Vamos. Una choza por aquí. A ver si mismo. Está un poco torcida, sí, pero bueno. Vale, esto ya lo han mejorado. Vale, hay trece cabras, cuatro ovejas, cuatro cerdos. Con el tiempo tienen que traer más, ¿eh? Lo tenemos aquí arriba. Vale, faltan leños con la tontería de las murallas. Aunque yo creo que ya han acabado. Primera estructura. Megalito rodante. A ver, a ver. Ahí fijaros, ¿eh? Lo voy a poner más. Cuando se vea algo mejor. Qué guapo, ¿eh? Está chula, ¿eh? La imagen. Otra opción que puedo hacer sería algo. A ver, que ya tengo la curiosidad. Vale, a ver. Vale. Que se me han escapado. Bueno, no pasa nada. Vale, ya tenemos el primer bicho. Tela de lana y tela de lino, vale. Pues vamos a poner el camisero. Por ejemplo, yo que sé. El camisero lo podríamos poner ahí mismo. A ver, hace falta de cuero. A ver, hace falta de cuero. Bueno, esto que me paren de hacer, ¿vale? Y necesitamos ya el lino, ¿eh? O sea, el lino este me es súper importante ya. Y voy a hacer un megacampo de lino, ¿eh? O sea, va a ser ya lo siguiente. Tal como me den un puntito, lino y un megacampo de lino aquí. Un poco de cabeza, ¿vale? Y para si tenemos que dejar... Bueno, yo creo que ahí podríamos seguir haciendo el campamento. Espacio como vamos. Vale, tenemos espacio de sobras. Vale, esto se lo pide paja. Es que está de lujo. Ataque de saqueadores, vale. Vienen saqueadores, ¿eh? ¿Cuántos son? Bueno, pues son cinco, ¿eh? Nada, que vienen saqueadores de aquí a darme por culete. ¿Esos también? No, son solo estos. Vale, son estos de aquí. Vale, aún queda ese. ¿Ahora en principio están todos muertos? Yo creo que sí. Venga, pues volvemos ya. De lujo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, vamos a plantar el lino. Lino. Vale, pues espérate. Vale, o sea que lo máximo que puedo es plantar es eso. Vale, un campo de lino. Vamos a hacer dos campos de linos. Farro. Y voy a hacer otro campo de... Joder, aquí. De momento. Otro campito más de esto, ¿vale? Aunque sea pequeñito. Neogranjero. Venga, otro hito desbloqueado. Muy bien, de lujo, ¿eh? Vale, tenemos dos campos de lino. Súper importante el lino. Vale, y es igual de importante la leche que las ovejas, ¿eh? Las ovejas son súper importantes. De cerdos. No me sale cuántos tenemos. A ver si puedo mirar de alguna manera aquí. Animales. Machos. A ver. Cuatro machos. Y una hembra, ¿eh? Vale, ha llegado el mercader. A ver, ¿qué me traes? Un cerdo por 50 de valor comercial. Acá no solo tiene un punto. Hombre, arcos tengo nueve. No, hombre, no. Si encima vale eso, fuera. Vale, cambiamos el arco por un montón de lino. Uno de lana, ¿vale? Que empiecen ya a hacer cosillas. Vale, aquí que haya uno que también recoja barro. Y yo creo que podemos dejar el capítulo por aquí, ¿eh? Si os fijáis, estamos avanzando un montón. Pero un montonazo. Así que... Vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a echar la foto también del poblado. Ahora, así que me gusta. Está creciendo esto horrores, ¿vale? Está quedando un poblado súper guapo. Voy a echar la foto de la otra banda. Que siempre la he hecho desde esta misma. Así. Venga. Pues muy bien. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dawn of Man. Hasta luego.